Hola, mi nombre es José Luis, y soy estudiante del Diplomado en Creación Audiovisual Comunitaria. Estas clases magistrales me parecen una buena oportunidad para conocer y acercarnos a los directores, exponentes, todo, aparte de la creación de cine. Me gusta mucho que nos podamos tener un diálogo directo, al tú o al tú, con ellos, y poder expresar tanto nosotros como espectadores y futuros creadores, nuevas propuestas, ideas que tenemos, y tener puntos de consideración con las cosas que queremos hacer. Me parece una experiencia muy nutritiva en la cuestión de formación, y no sé, me agrada demasiado tener estas clases magistrales. Gracias. Gracias. Gracias.